Bueno, comenzamos con esta placa de 5 milímetros, vamos a cortar piezas de 11 centímetros, le vamos a dar un poquitito más a la guía, por la hoja, obviamente, comenzamos a cortar de largo, tratemos de llegar a las 12 piezas, esta pantalla va a tener aproximadamente 12 piezas de alto, puede llevar 11 también, con una separación de un centímetro entre una y otra, en cada pieza, vamos cortando despacito, usando siempre el empujador, tomando todas las precauciones, siempre se los repito en todos los videos, precavidos, atentos, despiertos, cuando estemos cortando, no le tengan miedo, simplemente atención, una vez que ya tenemos todo cortadito, vamos a cortar la base, que tiene una pulgada de espesor, es una pieza de fino, puede ser cualquier madera, en este caso yo tengo una pieza de 12 centímetros, y un poquito más de largo, así que la dejo 12 por 12, listo, ahora vamos a trazar el centro, tomando las diagonales, ¿por qué el centro? Bueno, ahí vamos a apoyar el compás, la punta del compás, primero pinchamos, para que no patine el compás, y trazamos un círculo entre 7 centímetros y 7 y medio de diámetro, lo que vamos a hacer es una perforación ahí en el borde de la circunferencia, porque nosotros vamos a cortar con caladora, con cierra caladora, así que necesitamos ingresar la hoja y necesitamos una perforación, perforamos todas las piezas para cortar, ya tenemos la guía y tenemos el tope, así que podemos perforar a todas iguales, listo, una vez que ya tenemos todo perforado, nos preparamos para cortar, lo ven, ahí tenemos el círculo, y vamos a cortar pegado al círculo, yo preparé una pieza aquí, un listón de una por dos, con dos prensas, que voy a sujetar en el extremo, esta es una manera para cortar, una forma, con la pieza fija, con una prensa, y cortamos con caladora, la pieza fija y la caladora móvil, rodeando a la circunferencia, pegado a la circunferencia, despacito, pegado al lápiz, listo, ahí tenemos la circunferencia, ahora vamos a cortar de otra manera, vamos a dejar la caladora en su sitio, la pieza suelta y vamos a girar la pieza sobre una plataforma que está fija con una prensa en el banco, y ahí tenemos igual la circunferencia, son dos formas de corte, elijamos un poquito, no se maten tanto en elijar porque eso es interno y prácticamente no se va a ver, bueno, ahora vamos a perforar en los extremos porque vamos a atravesarlo con un par de varillas, vamos a usar los vértices, a dos centímetros del vértice, o sea, de cada vértice, hacemos una perforación de 5 milímetros, yo voy a usar dos vértices, ustedes pueden usar los cuatro si quieren, va a ser mucho más firme todavía aquí no hay una regla, simplemente es una cuestión de estética, esto se va a ver bonito igual, perforamos de a 5 piezas, de a 3 hasta cubrir, ahí tenemos la primer pieza, la vamos a apoyar sobre la base y vamos a medir la diferencia porque la base es mucho más grande, son 15 milímetros, divido 2, son 7 y monedita, 7 y medio, marcamos y a modo de gramil marcamos el perímetro, para qué es esto, para ubicar la pieza en el centro de esas marcas y solamente vamos a marcar un orificio, después lo vamos a trasladar a la agujereadora de banco, con los topes, solamente un orificio, después lo giramos y agujereamos del otro lado, a una profundidad de 15 milímetros más o menos, para que los palillos queden bien agarrados ahí abajo, listo, damos vuelta a la plaquita, también marcamos el centro, la placa de la base, con esta mecha o broca Forner, vamos a perforar a una profundidad de 15 milímetros, más o menos 17, por allí va a pasar el cañito, el soporte del portalámparas, marcamos también en el borde, si tiene 12 a 6, en uno de los lados, la mitad, y la mitad del espesor, ahí va otra perforación, de 5 o 6 milímetros puede ser, suficiente como para que pase el cable, pinchamos para que la mecha no se deslice, sino queda flotando, y se desvía, perforamos, en vertical, hasta llegar al centro, ahí llegamos, listo, ahora perforamos el centro, por donde va a pasar el caño, el caño con rosca, que es, el que corresponde al portalámparas, el pequeño portalámparas, porque es pequeñito, ahí lo tenemos, y comenzamos a armar, ponemos los palillos, la varilla redonda, como quieran llamarlo, y vamos, pieza por pieza, a encolar, ponemos separadores de 10 milímetros, o sea, un centímetro, dos separadores, en cada piso, esto es como un edificio, vamos poniendo las, las placas, como si fuesen pisos, ustedes cuando lo vean armado, iluminado, van a decir, esto es un edificio, es un velador muy bonito, lo van a ver, para cubrir el resto, vamos a poner una tapa ciega, una tapa ciega, con la misma disposición, una vez que seco todo, cortamos lo que sobra, que es un poquitito, medio centímetro, más o menos, ya está prácticamente seco, todo lo que es en el colado, y vamos a lijar, yo aquí lo elijo, con la lijadora de banda, ustedes lo pueden fijar, si quieren con, un taco, o con la orbital, como quieran, el tema es que quede bien suave, la superficie bien terminadita, prolija, lijan todo, listo, sacamos los palillos, ya está todo seco, ahí van viendo la formita que tiene la pantalla, la forma particular de edificio que tiene esta pantalla, listo para pintar, vamos a la pintura, lo ideal es, hacerlo a la intemperie, pueden pintar con pintura en aerosol, barniz, laca, lo que ustedes quieran, o pueden pintar con pincel también, o pueden pintar con pincel también, muy bien, ahora, armar el velador, aquí tengo el cable, ya preparado, con el interruptor y el enchufe, y el portalámparas a colocar, es lo único que queda por colocar, lo giramos, pasamos al cable, por el edificio menor, observen bien, colocamos la tuerquita, que es la tuerca del cañito, del portalámparas, del pequeño portalámparas, ya que va a ir una bombita chiquita, desarmamos el portalámparas, tiene tres piezas, colocamos la parte del cañito, primero, luego desarmamos, o sea, aflojamos los tornillos, en la parte principal, donde van a ir conectados los cables, pelamos los cables, los preparamos como para colocar, como bufanda los tornillos, los enroscamos, rodeamos, al tornillo, por debajo de la cabecita, y apretamos, lo más que podemos, con el destornillador, eso tiene que quedar bien fuerte, inclusive podemos dar pequeños tirones, para que estemos seguros, que queda fuerte, que no se va a soltar, y hacer bien, el contacto, listo, vamos a armar todo, podemos doblar, las chapitas, para que, ingrese bien, a la base, del portalámparas, a veces, tropieza con la base, entonces, doblamos un poquito, las chapitas, de los tornillos, colocamos la segunda pieza, y la tercera pieza, depende también, del tipo de portalámparas, este, este, tiene ese formato, listo, giramos, vamos a la tuerca, colocamos la tuerquita, manualmente, primero, y luego, con una pinza de punta, una pinza fina, apretamos la tuerca, contra, la base, y de esa manera, nos va a quedar, firme, el portalámparas, bombilla, pantalla, lista, y se hizo la luz, y así nos queda, amigos, muy bonita, muy fácil para hacer, cualquier cosita, cualquier duda que tengan, me pueden preguntar, cuando quieran, en el momento que quieran, si les gustó el video, lo pueden compartir, a los nuevos, les comento, como siempre, que se pueden suscribir, no olviden de hacer click, en la campanilla, les mando un gran abrazo, y nos vemos en la próxima.